Bienvenidos a las World Series of Poker, esto es el cartel, la leyenda que reza en este cartel y la que muchos sueñan con conseguir un brazalete y el triunfo en este main event, el torneo más importante del mundo. Todos los jugadores se dirigen hacia las tres salas del torneo, la Amazon, la Pavilion, la Brazilian. ¿Y quién nos recibe? Nada más girar un poquito a la derecha, el señor Phil Helmuth, 12 brazaletes, el más grande en las World Series of Poker. Nadie ha igualado lo que hace él, nadie mueve todo lo que mueve él. Y eso que aquí a su ladito está Johnny Chan, 10 brazaletes, dos veces ganador del main event seguidas, algo muy difícil de igualar. Seguimos bajando, toda la gente sigue entrando en manada a este torneo. Nos encontramos con otra leyenda viva, Doyle Branson, que dice que se va a retirar, que pueden ser sus últimas World Series. Vendrá mañana, imaginamos que aparecerá mañana también en el main event. Phil Helmuth ya no está, no podrá ganar otro brazalete. El que sí hasta hoy es Eric Seidel, que va bastante bien, pero bueno, nunca se sabe, esto acaba de empezar. Ocho brazaletes para él y ostentaba hasta hace nada, hasta el one drop, el título honorífico de ser el jugador con más dinero ganado en torneos. Se lo quitó a Esfandiari con sus 18 millones del primer premio. Phil Ivey, este hombre parece que te mira cuando pasas al lado del cartel. Increíble, ocho brazaletes y una leyenda. Ya, ya es una leyenda y lo que le queda. Madre mía, angelito. Y Bill Baxter para terminar, siete brazaletes y otro de los míticos de estas World Series. Esta es la bajada, el paseo de la fama de este casino Río. Seguimos acercándonos hacia la sala, hacia la gloria, hacia el brazalete. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!